El grupo Movilidad del Casco Viejo ha hecho en rueda de prensa una valoración de lo que ha supuesto el plan de amabilización para el barrio en los últimos meses. Aunque todavía ven falta de información acerca de las mejoras llevadas a cabo, recalcan que se ha mejorado el acceso de autobuses al barrio y que se ha reducido el número de coches en las calles. Además, han querido remarcar que seguirán en contacto con Ayuntamiento y Comercios para seguir trabajando en conjunto para la mejora del barrio. Pues hemos querido transmitir que este es un proceso que lleva dos años desde que se inició el proceso participativo, que únicamente lleva dos meses de implantación y que es pronto para sacar medidas, que en él se recibieron 782 propuestas y de ellas se consensuaron 45, de las cuales el Ayuntamiento haya respetado la mayoría. También ver que es un plan atrevido, que nosotros sí que vemos que es positivo, que ha traído mejoras para el barrio, que los vecinos y vecinas sí que hemos ganado, que hay menos tráfico, han reducido a la mitad las entradas de vehículo, hay menos ruido, menos contaminación y más seguridad para andar. Sí que vemos que hay cosas por mejorar. Estamos también con el Ayuntamiento para juntarnos y hacer una revisión. Está claro que hay que hacer una mayor campaña de información, que eso sí que es algo que se ha quedado un poco débil. Y la idea es seguir trabajando para ir también adecuando poco a poco esto, porque entendemos que los cambios también a veces suscitan como miedo y recelo y que, bueno, pues dar un poco de tiempo y paciencia que se vaya implementando todo esto. Como respuesta al nuevo plan de amabilización, varios comercios del casco viejo han colocado carteles quejándose de que la normativa les perjudicaba el negocio. Opinión que no es compartida por todo el vecindario. Pues no estamos de acuerdo con eso, ¿no? Creemos que además esa campaña o esa publicidad pues no aporta nada. Sí que creemos que se han aumentado las medidas para poder llegar respecto a las villavesas, ¿no? Y se han intentado acercar también de otras maneras. Entonces, pues creemos que no es si va un poco desde el miedo o qué, pero que no es una realidad. Que de hecho han aumentado las entradas de gente andando por las calles y entonces eso quiere decir que hay más gente por el barrio, ¿no? Ante estos hechos puntuales llaman al diálogo entre asociaciones y comerciantes, ya que entienden que el comercio y el barrio deben ir de la mano. Bueno, nosotros en absoluto queremos confrontar con la asociación de comerciantes y no todo lo contrario, queremos apoyar el pequeño comercio, estamos a favor de ello, no entendemos un barrio sin ese pequeño comercio y, bueno, pues sí que más adelante tenemos ganas también de juntarnos con ellos y de hablar y que de hecho ellos también participaron en el proceso anterior que hemos comentado de todas las propuestas y los consensos realizados. Un barrio sin comercio pequeño es un barrio sin vida. Queremos un barrio con comercio.